Buenas tardes, saludos cordiales, te saludo aquí acompañado de mi gato, Aarón, que está encantado de una cantidad de gusanillos y de ratitas y de lagartijas que cazar por aquí. Esta es mi oficina. Normalmente no te llamo desde aquí porque mi trabajo oculto lo hago desde esta habitación muchas veces porque me es más cómoda la conexión de internet. Aarón, ¿qué te pasa? Está nervioso. Aarón, ¿qué está haciendo? Aarón está siempre a la caza y al acecho de cualquier cosa que se pueda mover. Vamos a ver, Varadero está en una situación complicada. Nosotros los víveres y los suministros no nos llegan tan fácilmente como posiblemente en Europa, en parte del resto del mundo pueda ser más fácil. Ya están empezando a escasear. El tema de la medicación, el apoyo médico, sanitario es quizás desde el punto de vista natural mucho mejor que en el resto del mundo. Sin embargo, pues tenemos una inmensa parte de la población que tiene pues el sistema inmunitario ya muy desgastado. porque hay cuestiones que no vienen al caso de comentar en este momento. Nosotros aquí lo único que nos queda es esperar a que todo sea y transcurra de una manera más fácil, ordenada, civilizada que en el resto del mundo. Tenemos una población que es muy disciplinada y esperemos que esto nos ayude. Tenemos la religión también que nos echa una mano. Entonces, vamos a ver si conseguimos salir de esta y en qué posición. Seguro que lo haremos de cara al futuro. Esto va a ser una competencia y seguro que Cuba, como en muchas otras situaciones y veces, va a demostrar que es una gran nación. Saludos cordiales.